¿Lo habéis oído? Papá parecía preocupado. ¿Qué era eso? ¿Era un oso? ¡Un oso! No hay osos en San Francisco. Había un tío muy peludo. Parecía un oso. Ah, la mano me tiembla. ¡Estoy de los nervios! No, déjame en paz con tus nervios. Yo te diré qué ocurre. Que esta mudanza es un desastre. Eso es lo que intento deciros. Hay al menos 37 cosas que a Riley le dan miedo. Solo con el olor es para potar. Es increíble que nos hayamos mudado aquí. Chicos, lo entiendo. Estáis preocupados, pero hay cosas peores. ¿Señor de los nervios?